Aunque muy pocos apostaban por su futuro en común cuando se conocieron en el marco de un proyecto profesional, a lo largo de los últimos cinco años, Sam Asghari se ha convertido en el apoyo incondicional de Britney Spears y según ha confirmado ella misma en varias ocasiones, en el encargado de grabar esos videos suyos bailando o mostrando su estilismo favoritos que tienen divididos a sus fans. Algunos piensan que son una mera diversión inocente y otros los consideran una prueba de que la cantante aún necesitaría permanecer bajo la tutela legal que se le impuso hace más de una década. Por norma general, el joven de 27 años prefiere mantenerse en un discreto segundo plano, pero ahora ha accedido a conceder una rara entrevista a la revista Forbes acerca de su vida. Pese a que rara vez habla de Britney y en público, Sam ha desvelado que estuvieron a punto de no conocerse. En lo que respecta a sus planes de cara al futuro, Sam estaría encantado de convertirse en padre junto al artista que tiene dos hijos adolescentes con su ex marido, Kevin Federline. Usuarios de las redes sociales pidieron que la película Vaseline Grace, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, sea cancelada ya que consideran que tiene tintes machistas, sexistas y homofóbicas. Algunas activistas señalaron en Twitter que la cinta no tiene estándares aceptables, por lo que se está luchando en la actualidad. Sin embargo, decenas de fans salieron en defensa y compartieron las canciones para mostrar su desaprobación. Vaselina, uno de los musicales más famosos de la historia, Travolta y Newton-John, fueron las estrellas de Gris, uno de los musicales más famosos, y cuya huella y legado todavía perviven en la cultura popular más de cuatro décadas después de su estreno. El príncipe William dijo que la familia real británica no era racista, después de declaraciones de McCann, la esposa de su hermano menor, de que un miembro no identificado de la realeza había cuestionado cuán negra sería la piel de su hijo Archie. La revelación surgió durante una explosiva entrevista que Harry, de 36 años, y Meghan, de 39, dieron a Oprah Winfrey, lo que sumió a la monarquía británica en la peor crisis desde la muerte en 1997 de la princesa Diana, madre de William y Harry. En una visita a una escuela en el estado de Londres, William dijo que aún no había hablado con Harry, de 36 años, desde que la entrevista se emitió hace unos cuantos días. Todavía no hablé con él, pero lo haré, dijo William. Consultado por un periodista, si la familia real era racista, el príncipe respondió, no somos para nada una familia racista. La princesa Diana fue elegida como la mujer de la realeza más bonita de la historia. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Un reconocido cirujano plástico se basó en la proporción aúrea usada por los griegos para determinar la belleza de un rostro. El doctor Julián de Silva analizó los rostros de las royals más famosas de la historia y determinó la proporción de sus rostros, el ancho de su frente y nariz, la distancia entre sus ojos o sus labios para compararlos con la proporción aúrea a través de un mapeo hecho por computadora para determinar el porcentaje de belleza según la ciencia. De acuerdo con el cirujano plástico londinense, aunque Diana, Meghan y Kay son mujeres muy bellas, quien obtuvo un mayor puntaje fue Diana. La princesa de Gales obtuvo una puntuación de 89.5% de perfección, en parte por la forma de su rostro, el ancho de su nariz, sus cejas y su frente. A pocos días de lanzar su cuarto disco de estudio, Revelación, Selena Gómez dejó entrever que este podría ser el último intento en la industria musical, ya que siente que no hace lo suficiente para su público. Tras ofrecerle una entrevista exclusiva a la revista Bugger, la ex chica Disney se sinceró y comentó que luego de estrenar su álbum Rared 2020, con el que obtuvo su primer número uno en la lista de los Billboard Hot 100, se sintió frustrada de que no haya sido reconocida en los premios. Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como, ¿cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto? Sentí que lo sé, You Too Love Me era la mejor canción que había lanzado y para algunas personas todavía no era suficiente, dijo Selena Gómez. Final de este resumen informativo de espectáculos. Gracias por acompañarnos. No se olviden de darle a la campanita y darle a seguir para nuevas notificaciones. Esto es TVNCTV. Gracias. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. En América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada como debe ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!